Hola que tal Godine es el día de hoy estoy aquí para compartirles un pequeño tip que a mi me ha servido demasiado y bueno el tip es como compartir el internet de tu pc de escritorio bueno les voy a platicar cual es mi caso yo tengo una pc de escritorio y esta pc está algo alejada del lugar en donde se instaló el modem entonces básicamente tirar un cable de esta habitación hasta la sala sería un martirio entonces lo que hice fue comprar un adaptador wifi para mi pc y esta es la forma en que estoy conectado a internet después me surgió un problema tengo una laptop en la cual he estado trabajando con algunas distribuciones de linux para hacer algunas pruebas y en algunas ocasiones es algo complicado configurar el dispositivo de wifi en la laptop algunas veces no es detectado entonces necesito conectar directo la laptop con un cable ethernet al modem entonces resulta bastante tedioso estarme moviendo desde la sala al cuarto en donde tengo mi pc entonces lo que hice fue compartir el internet de mi pc de escritorio por medio del puerto de ethernet hacia mi laptop ese es el tip que les voy a dar el día de hoy les voy a enseñar que es lo que necesitan hacer para realizar esta configuración lo primero que necesitamos hacer es irnos al panel de configuración de la pc después nos vamos a redes e internet nos vamos a ver el estado y las tareas de red y después a cambiar la configuración de uso compartido no perdón a cambiar la configuración del adaptador y ya estando aquí es donde vamos a a realizar una simple operación lo único que tenemos que hacer estando aquí es seleccionar tu conexión wifi y tu conexión ethernet al mismo tiempo como pueden ver esta es la señal de mi wifi a la que estoy conectado y este es el puerto ethernet que no esta siendo usado en este momento entonces lo que voy a hacer es seleccionar ambos damos clic derecho y le damos clic después en conexiones de puente como escucharon se genero un dispositivo extra que en este caso viene siendo como un dispositivo virtual y esto quiere decir que tu puerto ya esta habilitado para compartir el internet que viene desde el wifi ya lo único que resta es conectar un cable ethernet cualquiera a tu pc y después conectarlo a tu dispositivo en este caso mi laptop y de esta manera ya tengo internet en ambos dispositivos espero que les haya gustado este video si te gusto dale like y nos vemos hasta la próxima